El representante él mismo, como que él habla por todo el pueblo gallego, estoy completamente segura que no piensa igual todo el pueblo gallego. Y luego quiero también remarcar algo, yo sí que voy a opinar sobre el discurso del rey. A mí me parece que estamos viviendo una situación excepcional en España y ese discurso de la concordia, el diálogo, el consenso, yo creo que la gente en la calle ya está un poquito cansada. Estamos viviendo un momento excepcional en el país y creo que se necesita una respuesta excepcional. Los Ciudadanos está esperando del rey una respuesta algo más contundente, un 1 de octubre, algo que tanto le han criticado al rey. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación de la izquierda tienen el diálogo ganado y haga lo que haga el rey siempre va a parecer demasiado fascista o facha o le echan en cara que viene de la dictadura. Pero creo que en estos momentos que estamos viviendo en España se necesita mucha más contundencia, más aún cuando Pablo Iglesias ha propuesto para el mes de mayo un referéndum donde todos los españoles votemos si sí o si no a la monarquía, incluyendo a los menores de edad. Y eso ya lo está dejando Pablo, tanto que aplaude ahora, tanto que aplaude y ya está preparando para mayo un referéndum para que todos los españoles votemos que nos parece la monarquía, insisto, incluyendo a los menores de edad. Tienen mucha fijación en eso de que los menores de edad puedan votar, no solo en esta cuestión, sino en las elecciones. Porque saben perfectamente que la juventud está suficientemente adoctrinada para llevarlos por el camino mesiánico que ellos quieren.